Muy buenos días amigo televidente, gracias por estar en sintonía de Agape TV Canal 8. Soy Ana López y como siempre es un placer darle a conocer a nuestros emprendedores salvadoreños. En esta ocasión me acompaña Eliseth Hernández, quien es nuestra invitada social y por supuesto a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, es un placer estar acá en este lugar con ustedes y de contarles un poco acerca de la historia de mi emprendimiento. Sí, así es y que este se llama Restaurante Estero y Mar, ¿verdad? Exactamente. Pero antes Eliseth, como ella nos adelantaba, nos va a comentar un poco de su historia, ¿verdad? Como todo emprendedor siempre detrás de cada negocio hay una historia que contar. Así que coméntenos, ¿cómo nace esa idea de emprender? Sí, todo comenzó en diciembre del 2023. Yo estaba desempleada en esos momentos. Cabe recalcar que yo desde hace cinco años atrás me ha gustado trabajar en el área del turismo, de los restaurantes, hoteles. Entonces yo esos cinco años, yo había, esos cinco años anteriores había ejercido como mesera, como hoster, ayudante de bar, de cocina. Entonces, pues en diciembre yo había quedado desempleada. Bien, dicen, todo tiene un propósito. Entonces el 2 de enero, começo de las 11 de la mañana, me llama una amiga y me dice, mira Eli, así me dicen, Eli, fíjate que tengo un, mis jefes se han quedado sin meseros. Y como tú haces bien eso, entonces, ¿crees que les puede venir a ayudar? Y sí, les dije yo. O sea, me dijo a las 11, a las 12 y media y yo ya estaba en el lugar. Entonces, como unos 40 minutos de mi casa, entonces busqué a alguien que me fuera a dejar y llegué. Entonces, el lugar ya tenía clientes porque era en las vacaciones, ¿no? Entonces, cuando yo llegué ya había muchos clientes y yo fue como que desde que llegué, como que ya estaba, como que ya había trabajado mucho tiempo en el lugar. Entonces, me adapté súper rápido y trabajé con ellos tres meses como su empleada, digamos. Porque durante esos tres meses ellos me tomaron mucho cariño. Los que eran mi jefe en ese momento me tomaron mucho cariño. Yo siempre he sido bien servicial y bien social con las personas. O sea, me gusta, desde el momento que yo llegué ahí, me gusta dejar huella en los clientes. Entonces, me gusta hablar con ellos, agradarlos, ¿verdad? Que ellos se sintieran en confianza, los clientes. Porque si usted sale a un lugar a disfrutar, se trata de salir de su zona de confort, de su casa o de su trabajo por ir a disfrutar. Entonces, en esos tres meses mis jefes vieron eso y se encariñaron bastante de mí. Cabe recalcar que ellos son bien mayores, ya tenían 70 años. Y como la primera semana de marzo, estoy hablando de enero a marzo, la primera semana de marzo, ellos me comentan, me dicen, mire Eli, fíjese que queremos hablar con usted. Y yo, sí, dígame, fíjese que vamos a vender el restaurante. Y yo, ¿por qué? Entonces, y me dijo, fíjese que muchos problemas están surgiendo, esto, y las dificultades que ellos estaban teniendo como pareja. Y por sus problemas que él tenía, ¿verdad? Entonces, y me dicen, no hombre, le digo yo, no lo venda, mire, no hay otra manera. Fíjese que la otra manera es alquilarlo, pero no se lo queremos alquilar a cualquier persona porque no es lo mismo. Y de ahí, le dije yo, no, pues, ahí bien, al menos me dijo ella, ¿verdad?, que usted quiera quedar encargada de administrarlo. Entonces, yo en ese momento, como uno siempre de negativo, ¿verdad?, le dije yo, no, le dije yo, eso no puedo, le dije yo, porque mire, yo iba a trabajar sábado y domingo, ¿verdad? Entonces, y le dije yo, no puedo porque yo estudio, estoy estudiando. Le dije yo, con la universidad, estoy al pendiente de mis papás porque, como le comenté anteriormente, pues, mi familia, la mayoría están en Estados Unidos, entonces no pasan acá, ¿verdad? Y ellos tienen bastantes problemas de salud. Entonces, yo le dije, mis papás, entonces le dije yo, no puedo, tengo que estar al pendiente de ellos, con los estudios y, aparte, el trabajo, porque del trabajo tengo que pagar la universidad, ¿verdad? Entonces, y me dijo, bueno, sí, y si mejor me dice, lo alquila. Entonces, como yo ya venía conociendo esa área desde años anteriores, entonces yo sé de que hay altas y bajas. Entonces, y aunque hayan altas y bajas, usted tiene que tener el salario para esos trabajadores, los pagos de los residuos, el alquiler. Entonces, yo le dije, no creo, le voy a comentar con mis hermanos, porque, como le digo, no es con algo que yo voy a tomar la decisión de un solo. Y, aparte, que nosotros hemos sido bien unidos con mis hermanos, todos, así, una burbujita. Entonces, les voy a comentar con ellos y, a ver, ¿qué me dicen? Yo lo comenté con ellos y el siguiente fin de semana que yo llegué a trabajar, les dije yo, fíjense, y le mencioné el nombre de ella y le dije, fíjense que no, alquilado dicen mis hermanos que no. Le dije yo, por eso y lo otro, sí, tiene razón. Y, de ahí, yo, de imprudente, le dije, pero si quieres se lo compro yo, le dije yo. O sea, pero fue algo así, va, como que a veces uno hace, sí. Y yo, ay, yo qué dije. Y de ahí, ella bien contenta, me dice, de verdad, a usted sí se lo vendemos, me dijo. Porque ellos, anteriormente, ya habían tenido ofertas de que les compraban el negocio. Entonces, y no lo habían querido vender. Entonces, y de ahí le dije, y de ahí dije yo, de verdad, le dije yo, me lo vendes. Sí, me dijo, a usted sí se lo vendemos. Voy a hablar con él, me dijo. Y le avisamos el otro fin de semana. Y yo, sí, pero yo lo di por olvidado. O sea, cuando yo llegué el siguiente fin de semana a trabajar, yo entraba a las 7 de la mañana a trabajar. Cuando yo llegué, me dijo, después de, como la hora del desayuno, comienzo a las 10, me dijo, Eli, me dijo, ya hablamos con él, me dijo. Y a usted sí se lo vamos a vender. Y cuando me dijo eso, yo me quedé así. De verdad, le dije, yo estaba molestando. Le dije yo, sí, porque, como de repente, ¿verdad? Entonces, me dice, de verdad, me dice, anímese, que no sé qué. Mire, lo voy a hablar con mis hermanos. Le dije, dicho y hecho, ¿verdad? Hablé con mis hermanos. Ellos me dijeron, mira, ¿cómo lo ves? Porque tú estás ahí. Tú estás estudiando más o menos esa área. Te has dedicado a eso. Y mira, en temporadas es muy rentable. En temporadas es muy rentable. Pero también tenemos problemas en el invierno. Uno, porque no bajan los clientes, ¿verdad? No salen a turistiar a las playas. Entonces, porque mi negocio está exactamente en la playa. O sea, aquí soy yo y ahí está la playa. Entonces, y le digo yo, pero hay que cruzarse un estero. Que en el invierno es como un caminito, un canalito de agua. Pero en el verano es toda la playa completa, ¿verdad? Y le digo yo, va, pero vete vos, me dijeron, tú decidís, si tú crees que si tú tuvieras las posibilidades ahí en ese momento de adquirirlo, ¿adquirís? Dale, solo avisarnos. Lo analicé con la almohada durante toda la noche. Y el siguiente día les llamé y le digo yo, mira, le digo yo, este... Sí, le digo yo. Porque aparte de que si yo le dijera, desde el momento que yo le dijera que sí, la responsabilidad ya caía sobre mí. Por completo. O sea, toda la carga se me va a juntar. Era a la vez un enorme reto, Eli, que tenía que enfrentar. Porque como usted misma lo menciona, había temporadas altas, bajas. Entonces tenía que reconocer qué iba a pasar. Sí, la verdad sí. Pero como cuando usted se va a arriesgar en algo al principio, es como que usted siente la emoción, ¿no? Entonces yo le dije, sí, le dije yo, va, está bien. Va, arreglamos todo. Exactamente el 19 de marzo, el negocio en el que yo llegué como empleada, pasé a ser la dueña de ese lugar. Entonces, fue como que todo, ¿verdad? Empezaron las dificultades. Las trabajadoras que estaban, no quisieron continuar. Yo no sé si era porque éramos de la misma edad o un poco tierna yo que ellas, porque se fueron. Pero yo he sido de las personas que, si no sé algo, lo aprendo rápido. Si yo no conozco de algo, lo investigo hasta que lo sé. Entonces yo le comenté eso a la señora, a mi ex jefa y le digo, mire, le digo, fíjense que soy esto. No se preocupe porque venía el 19 de marzo y a las siguientes dos semanas, como el 27, creo que comenzaban las vacaciones de Semana Santa. Entonces, y me dijo, no se preocupe, yo la voy a apoyar esa semana de vacaciones. O sea, y yo, de verdad, sí, yo la voy a apoyar, me dijo, no se preocupe. Y cabal, nos quedamos con ella. Yo tengo una cuñada, que es la pareja de mi hermano, ella también trabaja en cocina. Ella empezó a trabajar conmigo y todo, empezamos a armar el equipo, ¿no? Entonces, al final, gracias a Dios, salimos bien con la temporada de la Semana Santa. Siempre salen dificultades, ¿verdad? Con los tiempos, a veces usted no tiene todas las herramientas, cuando usted va comenzando no tiene todas las herramientas a la mano, ¿verdad? Las va consiguiendo según el proceso que va viviendo o las experiencias que va teniendo. Pero, al final, gracias a Dios, todo salió bien en esa temporada. Yo le agradezco mucho a mi ex jefa, porque ella me apoyó muchísimo, tanto emocionalmente, moralmente y físicamente, ¿verdad? Entonces, esa ha sido parte de cuando adquirí, la experiencia de cuando adquirí el negocio. De ahí para allá, todo ha sido otra historia, con altas y bajas. Pero, yo desde el inicio que adquirí ese negocio, yo dije, no es mío, ese negocio es tuyo, Dios. Tuyo, camínalo tú, si tú sabes de qué manera vas a proveer para los salarios, para todos los recibos, para todo lo que hay que pagar, pero que no falte y que no se vaya a la quiebra, como me dijeron mis hermanas, ¿verdad? Entonces, esa ha sido parte de la historia. Sí, y es muy motivadora, Eli, porque muchas veces existen personas que le tienen miedo a emprender. Y como ya lo comentaba, al inicio es bastante difícil, va a pasar de todo, pero con el tiempo, pues, ha sido muy bien en su caso, ¿verdad? Y lo más importante que es lo que nos acaba de decir, poner en Dios ese restaurante que poco a poco va avanzando. Entonces, ¿cómo se siente Eli también de poder ver que es una fuente de empleo también para más personas? Sí, como le comentaba, pues, al inicio, más que todo fue cuando yo inicié o quise adyacarme a eso, fue uno, seguir creando fuente de empleo para jóvenes, porque muchas veces los jóvenes que, pues, por alguna razón ya no quieren seguir estudiando o no pueden seguir estudiando, lo más accesible para ellos es buscar un trabajo, ¿no? Entonces, lo que es en el área de restaurantes, hay trabajo tanto para el área de meseros, cocineros, mantenimiento y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, uno, para crear fuente de empleo. Dos, era un reto personal, porque yo nunca he buscado ser jefa, he buscado ser líder. Y una más del equipo. Siempre los he tratado, yo como les digo a ellos, o sea, ustedes ven, yo siempre los he tratado. Si eso, por un ejemplo, si eso como yo, eso comen ustedes. O sea, no diferenciar. Sí marcar límites, porque a la hora de, yo les digo a ellos, a la hora de trabajar, usted, esto y esto es lo que usted sabe que va a hacer. Desde el momento que usted llega a un lugar, sabe cuáles son sus obligaciones o sus responsabilidades, digámoslo así. Entonces, uno, pues era un reto para mí ser líder de un equipo de trabajo. Dos, una experiencia para lo que es mi vida profesional, para lo que yo estoy estudiando. Y tres, buscar que la semillita del trabajo de tanto tiempo de mis hermanos, esté ahí, en algo. Y no se desvanezca, porque el dinero es vanidad. El dinero hoy está, mañana no. Va y viene. Pero cuando usted tiene algo que no solo le ha depositado dinero, sino también amor, sacrificio, responsabilidad, confianza. Esfuerzo. Esfuerzo, mucho esfuerzo y muchos sacrificios. Muchos sacrificios, porque en lo personal he sacrificado bastantes cosas por ese negocio y lo he hecho de corazón. Y lo volvería a hacer. Y lo voy a seguir haciendo mientras Dios me preste vida y conocimiento, inteligencia y capacidad para seguir ahí, llevando todo a la mano. Qué bueno, la verdad que también existe una parte fundamental al momento de emprender, como lo es, pues el apoyo no solamente de las familias, sino que de personas muy cercanas, como amigos, conocidos, en sí, hasta los clientes forman un papel muy importante al momento de emprender. Aparte de la historia, también queremos conocer más a detalle también qué es lo que ofrecen en cuanto al menú. Pero eso después de nuestra primera pausa comercial. Pero antes también invitarles a que puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa, solamente con la farmacia La Buena, llamándonos al número 2609-90-00. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Seguimos con emprendedores salvadoreños. Eliseth Hernández es nuestra invitada especial. Y hemos conocido un poco acerca de la historia de este emprendimiento, el cual es un restaurante y se llama Estero y Mar. Después de haber conocido esa historia maravillosa, que también a la vez es motivadora para todas aquellas personas que en algún momento tienen miedo en emprender, pues vamos a conocer también lo que ofrece este restaurante. Hablemos del menú, Eli. Sí, claro. En el menú hay variedad, tanto como de precios, como de gustos y sabores. Manejamos entraditas. Tenemos algo como básico y que lo puede uno preparar en tiempo corto. Como primeras entraditas, manejamos nosotros chicharrones de cerdo. También manejamos lo que son entraditas, como de tostaditas de plátano, boquitas de colitas empanizadas. También manejamos lo que son los ceviches. Cocteles en salsa rosada o también ceviches ya mixtos. Ya manejamos las cuatro opciones que son concha, camarón, calamar y pescado. Porque es como que lo de la playa, ¿no? Entonces, también en lo que es para menú infantiles, para los pequeñitos, tenemos hamburguesas de pollo y de carne. Porque hay unos niños que no les gusta la carne o no les gusta el pollo. Y deditos de pescado. Bueno, es el nombre de deditos. Son trocitos de pescado con pollo empanizado y sus papitas. Ya platos fuertes. Manejamos lo que son el área de mariscos, mariscadas, en cremas o naturales, pescados rellenos, calamares rellenos, pescados fritos, como el boca colorada, el cuin. También manejamos pollo para las personas que no les gusta el marisco. Porque tengo varios clientes que me dicen, mira, a mí me gusta la playa, pero no me gustan los mariscos. Soy alérgica. Entonces, ¿qué tienes para mí? Hay pollo, pechugas a la plancha, hay combo de gallina. Entonces, también manejamos lo que es carne asada. Y en las bebidas, ¿verdad? Lo normal de todo restaurante. Cervezas. Tragos preparados. También manejamos algunos, no muchos, por lo que en el lugar, pues, ahorita es algo bastante pequeño. Solo son algunos clientes nada más que llegan. Más que todo extranjeros. Los extranjeros llegan y me preguntan, ¿algún trago preparado? A ellos, como que se les vende bastante, con ellos, ¿verdad? Lo que son las bebidas preparadas. De ahí, bebidas naturales, manejamos también lo que son frozen, licuados, limonadas, agüitas y aguas de coco manejo también. Y lo que son sodas, ¿verdad? Ese es el menú. Ese es el menú, en general. Pero de ahí, cada, por ejemplo, marisco hay una parte de, como camarones, filetes, pescados, rellenos y todo, fritos y todo demás. Y así, van separados por secciones, pero sí se maneja un poco de todo. Postres, sí también tengo postres. Tengo dos tipos de postres, uno que es cheesecake y el otro que es helado, ¿verdad? Las bolitas de helado preparadas ahí. Ok, en cuanto a ese menú, ¿ya viene acompañado con su bebida o cómo es? No, fíjate que ese sí es por individual. Por ejemplo, un pescado relleno, por ahorita. Porque los menús se van como actualizando, ¿verdad? Solo se maneja un cierto tiempo, como de un año a lo mucho. Porque los precios o suben, algunas veces bajan. Entonces, algunas veces, uno como emprendedor o como uno que está en el área de la comida, bueno, tenemos el ejemplo ahorita, las verduras están bastante elevados los precios. Pero si usted ya tiene estipulado un precio en el menú, por ejemplo, los ceviches tienen el valor de 9 dólares, que son 8 onzas de cola, 8 onzas de pescado, entonces, y todo lo demás que lleva de la preparación, ¿verdad? Entonces, ves por separado. Si cuesta 9 dólares el ceviche, solamente los 9 dólares, y el valor de las súditas, que es un dólar, o de las cervezas a 1,75. Las nacionales, independientemente sea Suprema, Extra, Pilsener o Golden. Entonces, es el valor 1,75, y la otra, la extranjera, que tiene el valor, se maneja el valor de 2,50, independientemente también la que sea. Entonces, también vendemos lo que son mix de micheladas, que esos tienen el valor de 1,50, el mix, una jarra con, y para que el cliente, él le agregue su bebida, porque me gusta que cuando le llevo la bebida al cliente, en el momento, a él, ahí destapársela. La bebida no se le lleva destapada. Entonces, y así un poco de todo. De todo un poco, y para todos los gustos, como ya lo mencionaba Eli, ¿verdad? ¿Hay combos familiares, individuales? Sí, la verdad, sí. Bueno, en el caso de los alimentos, bueno, está lo que es el combo de la gallina, que le digo, ¿verdad? Que lleva su plato, como de su arroz, sus vegetales, o ensalada fresca, no sé, el gusto del cliente, ¿verdad? Sus tortillas asadas o fritas, como le parezca. Va al cuarto de la porción de la gallina asada, y aparte lleva su porción de sopa, ¿verdad? Pero si ya el cliente quiere, mire, pero es que la quiero completa, entonces, pues ahí a ellos, en el menú no aparece como completa, ¿verdad? Porque no es como que, como que, si se le pongo un precio, pero uno le dice, va, está bien, se le va a bajar un porcentaje para darle la gallina completa y las cuatro sopas y todos los complementos. Entonces, a veces uno con los clientes aprende a negociar con ellos. O sea, le ayuda a usted, también usted me ayuda a mí, entonces, porque muchas veces también, ¿verdad? Me ha pasado en ocasiones que van clientes y me dicen, mire, somos tanto, pero honestamente, va, no traemos lo suficiente, va, no hay problema. Usted puede revisar el menú y de ahí, y nos organizamos, a ver, ¿verdad? De qué manera. Y, ok, y así, así de esa manera, la verdad, tenemos muchos clientes y tal vez en esa vez que ellos no han podido, ya la próxima vez ya no van solo ellos, sino ya van más personas y sí ya van como preparados, ¿no? Entonces, es bonito, uno tiene bastantes experiencias en el área de restaurante y atención al cliente. ¿Hay parrilladas? Sí, le manejo una parrillada que le lleva camarones, carne, pechugas y lleva vegetales, chimol, tortilla, queso, bocate, que eso es para compartir, depende, ¿verdad? El apetito de cada quien, con dos o tres personas, sí. Y con respecto al acompañamiento de la tortilla, ¿también es la opción de pan o solo tortilla? Fíjese que en el área de la playa, por el momento, solo le manejo tortilla porque, pues, ya intenté una vez con pan y, pues, no me fue tan bien. O sea, las personas me dicen, oh, a mí el pan no me llena, o sea, tréeme tortilla. Entonces, ahorita solo con eso. Pero más adelante, como yo le comentaba anteriormente a su compañero, ahorita llevo un año de experiencias, de altas y bajas y todos, pero con la fe en Dios, quiero continuar más adelante porque por el momento solo es un restaurante, pero mi misión y visión es poder tener habitaciones ahí en el lugar, tener más oportunidades de empleo para más chicos, darle otra expectativa al negocio, porque, bueno, el negocio en la playa, el restaurante, está conformado por palma, ¿verdad? O sea, por las construcciones son de palma. Entonces, es bastante rústico. Lo quiero manejar así, siempre. Manejarlo así. Ese, entonces, es así. Eso es, nomás es la limpieza. Eso es cuando ya hay clientes ahí. Entonces, este, pero eso hay que hacerle cambios a la palma cada cinco años. Cada cierto tiempo hay que hacerle nueva remodelación. Entonces, como yo tengo un año de tenerlo, estoy en proceso de cambiarlo, ¿verdad? De modificarlo, de darle otro giro. Y otro detalle más que se le quieren implementar, que primeramente Dios, porque sin Él no somos nada, ¿verdad? O sea, van a ir surgiendo poco a poco. Esto es un proyecto a largo plazo, la verdad. Y así, estoy feliz. No, no se obtiene de la noche a la mañana. No, 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 no. Es un proceso largo, como menciona. Pero vemos que cuando ya se empezó, creo que está la motivación para seguir, a pesar de que en su momento haya dificultades. La verdad, sí. Y ahí estamos mostrando algunas imágenes para que se tenga la idea de cómo es el lugar. Creo que es bastante acogedor. Es un espacio muy bonito, fresco también. Y hay algo muy importante donde usted puede disfrutar de lo que es la playa, que es una parte fundamental en el momento de hacernos presentes al restaurante Estero y Mar, ¿verdad? Así es. ¿Esa es la playa? Esa es la playa, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Playa El Palmarcito, kilómetro 51. Ok. Esa es exactamente la playa, ¿verdad? Sí, esa es la playa. Es algo pequeña. La playa no es muy grande, pero es bastante privada. Y quizás, bueno, en las temporadas bajan muchas personas y ellos mismos le han dado, dan impulsado, ¿verdad? Para conocerse un poco más. Y gracias a eso, nosotros, como las que estamos en los restaurantes trabajando, tenemos la oportunidad de tener clientes, ¿no? Debido a esa publicidad que los mismos clientes les dan al lugar o a la playa, exactamente. Como le digo, es bien privada. El único problemita que tenemos, que a veces el cliente me lo dice, es que la calle no está adecuada. Y llegan carros bien bajitos, que me dicen, mira, le di un buen golpe a mi carro en la entrada por venir aquí. Entonces, y le digo yo, sí, Leo. Pero primeramente, Dios, en un par de años, pues la calle ya está mejor. Se está viendo de qué manera se solicita ayuda para arreglarla, ¿verdad? Porque es una zona turística donde, pues, no solo personas nacionales, sino de otro país también la visitan. Ok, entonces, ahí están esas imágenes. Vemos que la playa también está súper bonita, como ya lo mencionaba Eli, es bastante privada, que creo que también es otro plus que le da a ese emprendimiento, ¿verdad? Recordemos que a todos nos gusta ir a la playa, pero mientras más privada sea la zona, es mucho mejor. Exactamente, sí. Ok, entonces acá usted puede compartir en este restaurante de Cero y Mac de combos, como anteriormente lo mencionaba, combos familiares, individual, ¿verdad? Y hasta para el pequeñito. Sí. Eli, ¿con un combo personal considera que la persona queda llenísima? Sí, la verdad, sí. La verdad, sí, porque ya que no solo lleva los complementos, ¿verdad? Del arroz, los vegetales, también su porción lleva dos tortillas con queso y la sopita. Entonces, muchos clientes, la verdad, los clientes que tengo yo, ellos me dicen, no, a mí trámelo para mí solo. Y otros me dicen, no, yo como poco, lo voy a compartir. Y es elección del cliente, ¿verdad? Es elección del cliente. Yo como, desde el inicio, cuando el cliente se recibe, yo les digo, bueno, el consumo mínimo son 10 dólares por persona, ya sea usted lo pueda consumir en bebida, no le pido los 10 dólares, pero no que es como en general que se le explica. Entonces, en bebidas, ya sea naturales o alcohólicas, sí, sí es. O algún cóctel, porque se manejan lo que son conchas abiertas. Entonces, o ostras, hoy para la temporada, para los días normales, calmados, no, porque la ostra es bien delicada. Entonces, pero para las temporadas sí se maneja ostras también, no tan grandes ni tan pequeñas, medianas, para que al gusto del cliente, ¿verdad? Y tanto por los precios también, porque la ostra es un poco elevado el precio, pero se consigue mediano para adecuarse al bolsillo del cliente, ¿no? Exacto. Sí, hay precios también bastante accesibles y sobre todo, ¿verdad? El menú que es bastante amplio. Vamos a conocer más acerca de eso, pero después de esta breve pausa comercial, así que no nos cambien. Seguimos con emprendedores salvadoreños. Buen provecho si usted desayuna a esa hora de la mañana. Mencionamos en el blog anterior que Restaurante Cero y Mar nos acompaña, es un emprendimiento donde hemos conocido un poquito acerca de su menú, pero queremos presentarle algunas imágenes para que usted, pues, se haga la idea de cómo es e incluso la presentación de cada plato que, como Eli nos menciona, se elabora también con mucho amor, ¿verdad? Así que veamos a continuación esa que tenemos en pantalla, Eli. Esa es una pechuga a la plancha. Es acompañada de arrocito, vegetales, salteados y sus dos tortillitas, como le comentaba, se le ponen dos tortillas porque, pues, con una, ¿verdad? Es difícilmente que uno se llene. Entonces, como usted lo menciona, todos los platos están elaborados con mucho cariño y amor. Yo, como les digo a mis trabajadoras, les digo yo, el secreto de toda cocina es cocinar con amor. Si usted lo hace con compasión, con amor, aunque no se lo vea comer usted, pero tiene que satisfacer el estómago y el paladar de los clientes. Exacto. Entonces, esa es una pechuga a la plancha. Ese es un filete de pescado dorado. Ese está acompañado igual con sus arrocitos y vegetales porque la mayoría de clientes prefieren los vegetales que la ensalada fresca. Entonces, igual a todos los platos se les pone su trocito de limón. Algunos se les pone más que otros debido a, tal vez, al tamaño o, por ejemplo, los pescados fritos. A esos se les pone un limón completo. O sea, son tres pedazos debido a lo que le menciono, ¿verdad? Porque es más grande. Un pedacito de limón se lo consume rápido, ¿verdad? Y en cuanto a estas son, anteriormente mencionaba que se puede la opción de ensalada fresca o los vegetales. Ahí la persona decide. Sí, e incluso también si no quiere comer arroz le doy la opción que lo cambie tal vez por más vegetales, por más... por chimol o por aguacate. Ah, ¿qué? Sí. Ese es un pescado relleno. Es de dos libras del pescado. O sea, relleno de... De colitas de camarón. De colitas de camarón. Este... Ese tiene un valor de 18 dólares. Es un pescado de dos libras y la porción de 8 onzas de cola. De igual forma, su arroz, ¿verdad? Que no puede faltar. Y los vegetales. Exactamente. Eso sí. Esas son como una entradita, son como para picar. Son tostaditas de a plátano que muchas veces esas se venden con los clientes que me dicen ven, a traerme algo para picar como algunas tostaditas. Eso es bien básico en todo restaurante. Yo he decidido acompañarlos con un escabechi de cebollita morada y su respectivo limón. Y eso. ¿Eso es como la entradita o si no, esa es la opción? Sí. Ese es un ceviche mixto de concha y pescado. Entonces, a ese sí se le ponen dos pedazos de limón y su respectiva galleta, ¿verdad? Ya he tratado de manejar como... No sé si ha visto como unos pancitos pequeñitos. Ajá. Entonces, pero un cliente la vez pasada me dice no, mira, a mí... Incluso me sorprendió y me dice a mí ponerme tortilla frita. O sea, no me ponga galleta ni nada. Entonces, también está la opción de que el cliente me diga no quiero galleta, ponerme tortilla frita con queso y eso se le da también. Hay el gusto de la persona. Sí, hay el gusto del cliente. Esa es una limonada natural. Solo lleva a base de jugo de limón, el agua y un poquito de jarabe si es que el cliente quiere. Si el cliente no quiere azúcar, se le da así nomás. Porque también manejo minerales y si ellos me dicen no, mira, no lo quiero con agua natural, éstamelo con mineral, limón y hielo. Nada más. No quiero nada más. Así también. Bueno, esas eran algunas imágenes del menú, ¿verdad? Que ya nos ha comentado Eli durante esa entrevista. Hemos mencionado que hay para todos los gustos, para todos los sabores e incluso para los pequeños del hogar que también pueden compartir en este restaurante Estero y Mar. Hay algo muy importante también, Eli, que hay que tomar en cuenta y es acerca de la manipulación de los alimentos. ¿Cómo es que ustedes trabajan? Primeramente, mis chicas usan redesías. Usan redesías, usan su gabacha. Trabajan con pantalón y tenis. Tienen su camisa de uniforme, de trabajo. Aparte, no usan accesorios. No usan accesorios, excepto tal vez acá, en lo que es la oreja, pero utilizan de esos chiquititos no extravagantes, ¿verdad? Que tal vez como una piedrita. Bueno, de hecho, ya también se me olvidó ponerme. Entonces, así. O sea, con su agua, enfoagándose y a la hora de cocinar, pues, como se hace un mise en place antes de, es una preparación antes de los, como del picado, los picados, nada más de picados de tomate. Todo lo demás se cocina en el momento. Aparte, nosotros cocinamos en fuego de leña y a cocina de gas. Entonces, muchos alimentos, por ejemplo, todo lo que son, porque vendo, hay también papitas fritas, naturales, lo que son las papitas fritas, las tortillas y los pescados van a base de fuego de leña. Ajá. Y ya tiene incluso un sabor, ¿verdad? Que es más suficiente, hasta más delicioso. Sabor a humo, le siento, me dice el cliente. Sí, y lo que es también las tortillas, nosotros las hacemos ahí. Sí, nosotros hacemos las tortillas ahí y de ahí en el fuego de gas como lo que es más delicado, que sale más rápido, ¿verdad? Como los filetes, los filetes se cocinan súper rápido, hay que manejarles el fuego para que no salgan o arrebatados o crudos o salgan como, hay uno, hay un tipo de marisco que cuando se maneja marisco de mareño y de agua dulce, como hay de dos, cuando hay veda en el mar, no hay marisco. Entonces, las tonalidades son diferentes. El mareño es rosadito y el otro es como verdecito o algo así, pero cuando ya se cocina agarra una tonalidad y un poquito tronador en el agua, ¿verdad? Y aparte que no se le da mucho tiempo, está hirviendo el agua y el agua se echa, agarra la tonalidad que uno y se saca, porque si no, queda a un lado la textura del camarón. Entonces, ese tipo de alimentos sí se cocinan a base de juego de gas. Y por lo demás, la utilización de los alimentos en el caso de las verduras, pues, ¿van también bien lavadas? Ah, no, sí. Lo que son las, bueno, la verdura normalmente se compra, yo la adquiero en lo que es el puerto de la libertad, entonces, este, se preparan y nomás las compro y las llevo, ellos limpian lo que es el cilantro, se corta y se limpia porque dura también, porque si usted lo guarda así como va la verdura, lo he aprendido en el proceso, o sea, no dura ni tres días, entonces, este, se lava, se desinfectan, se limpian, los tomates si se compra la cajilla uno por uno hay que limpiarlo, hay que estarlos revisando, a ver si no se están como, bien dicen que un tomate podrido daña todo el demás, ¿verdad? y es cierto, es cierto, entonces, hay que estarlos limpiando, entonces, muchos se limpian con agua, otros solo con un trapo húmedo para no dañarlos, ¿verdad? Ajá, y a la hora de utilizarlos también, entonces, si ya se lavan con el agua porque en el momento lo va a utilizar uno. Ok, entonces, esa parte podemos garantizar, ¿verdad? que si hay, las personas pueden sentir una seguridad al momento de poder visitar este restaurante, como mencionamos, Estero y Mar, para que usted pueda incluso disfrutar de la playa y también comer algo delicioso y los horarios, el número de teléfono, todo eso también nos falta darlo a conocer pero lo vamos a ver después de esta breve pausa comercial no sin antes invitarles a que puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa solamente con la farmacia La Buena. Seguimos con Emprendedores Salvadoreños una producción de Mix de Medio bueno, en ese momento Eli nos va a dar datos importantes para todos aquellos que quieran visitar el restaurante Estero y Mar Iniciemos con la ubicación ¿dónde es que está Eli? Sí, está ubicado el restaurante está ubicado en la playa de Palmarcito kilómetro 51 que es la carretera litoral que está del puerto está como a unos nueve kilómetros adelantito entonces está desde acá de San Salvador está como a unos 55 minutos dependiendo cómo se maneja ¿verdad? pero en el Waze aparece ya la playa entonces en mi negocio está nomás usted llega a la propia playa a mano izquierda ahí dice el banner el rótulo Estero y Mar Ok ¿esa es la dirección? o si no ¿existe algún número de teléfono o redes sociales para las personas que dicen no, yo quiero ir y quiero que directamente por ejemplo me envíe la ubicación en tiempo real? Sí el número es 6054-4208 Ok parece que ahí también va a salir en pantalla ahí está 6054-4208 sí y en Instagram pueden encontrar como esteroymar5 arroba esteroymar5 ¿y el horario que se maneja? el horario de atención es de 8 de la mañana de miércoles de miércoles a viernes de 8 a 5 de la tarde de sábado y domingo esos se manejan desde 8 a 8 de la noche Ok entonces ahí estaba el número de teléfono días de atención y la ubicación se nos ha terminado el tiempo pero Eli gracias por habernos acompañado en esta mañana Un placer y muchas gracias a ustedes por la invitación De nada ha sido un gusto y gracias también a usted amigo televidente por siempre estar pendiente del programa Emprendedores Salvadoreños por hoy esto ha sido todo que tenga un excelente viernes Música 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 Música